Ayudame a cantar esta canción que tanta pena me hace dar a veces, a ver si ella aparece. Ayudame a cantar esta canción que tanta pena me hace dar a veces, a ver si ella aparece. Ayudame a cantar esta canción que tanta pena me hace dar a veces, a ver si ella aparece. Ayudame a cantar esta canción que tanta pena me hace dar a veces, a ver si ella aparece. No te voy a escribir, no te voy a dejar de pensar en ti No te voy a dejar de pensar en ti, no te voy a dejar de pensar en ti Y el caballo de tripa de María José Con mi gran tanteja, María José No te voy a robar, no, no, no María José, con mi gran tanteja María José, adelante conmigo, conmigo Con mi gran tanteja, María José, adelante conmigo Si no te voy a robar, mira hoy en mi canal Esta noche voy a besarte, lo he decidido Y el cual no está gris de sola Mi casa en la barra, dejando mi sola No digas mi convivio en sola, le digo una cosa sola Te quiero dejar, este paso, oh, oh Yo no puedo dormir, no puedo seguir No puedo dejar de pensar en ti No te voy a dejar de pensar en ti, no te voy a dejar de pensar en ti Y el caballón del gilipo es María José. ¿Por qué no te vengas? María José, ¿dónde vas a robar un mundo, no? María José, ¿sónde harás la cheta? María José, ¿qué haces conmigo, conmigo, conmigo? María José, ¿por qué no te vengas? María José, ¿dónde vas a robar un mundo, no? María José, ¿dónde harás la cheta? María José, ¿qué haces conmigo, conmigo, no? María José, ¿qué haces conmigo? María José, ¿dónde vas a robar un mundo, no? María José, ¿vos sabés tu verdadero nombre? Yo también lo sé, pero te digo María José. ¡No!